bueno chicos tenemos final de temporada ya el 21 de noviembre de falga es estoy muy muy contento porque va a haber pruebas nuevas no protesta subir a ti toque youtube y y eso así que ya el 21 de noviembre y empieza la nueva temporada aquí que sería el lunes que viene este lunes no sino que es el 14 sino el 21 y eso y tendremos como 10 días para hacer la temporada entera y ya el día 1 o 2 empezaríamos con la temporada de forma y cosas que tienes que saber antes que empiece la temporada guardado 550 para el siguiente pase sea 950 aluviones que es el siguiente pase es una forma y todo eso tendremos durante una semana las pruebas nuevas tendremos durante una semana un modo de juego donde solo hay pruebas nuevas y tú puedas poder probar pruebas nuevas por ejemplo en esta temporada hemos tenido durante una semana en inversión escuadrones y las pruebas nuevas y todo eso entonces ahora en la siguiente tendremos pruebas nuevas y tal y la podremos probar no sé si es solitario de uso de escuadrones pero eso estos días no es enseñar en el trailer de del pase de batalla y el 21 de noviembre termina la temporada no sé si es oficial a ver si ponéis 21 de noviembre es oficial y ha puesto por por media tony y falawais y todo eso no sé si meterán más rangos de coronas y para la gente que tenga 7.000 o 8.000 pero eso así que chicos os dejo con la partida de super bola y quitar así darle suscribiros y no por fin ya se hizo algo en la nueva temporada así en esa temporada puedo ver más pruebas nuevas que antiguas así que chicos no vemos adiós adiós ya tenemos nuestra monarquía pero no con los perros empiezan a ver si acaso como padres de lo más grande Y en el resto de los términos podemos hacer más caros con nuestros hijos sobre el importante peoso matrimonio. Lo entiendo muy bien, créanme. Mi propia hija está en la tierra. Mi hijo está separado. Lo único que podemos hacer es que te digan los que más quieren. Tendrán los caras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con llamas que salen por las torrentes y las nuevas torrentes son visibles y desventajadas de cada noreste cerca de los aposentos se han informado de los de los perdemos en este momento el mundo fue 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 el mundo fue